Gracias por ver el video. En este momento este último trabajo que he realizado sobre un pino albar, un pino silvestris, que comencé a trabajar hace 5 años. En enero del 2016 me trajeron este árbol que era muy diferente a como lo veis ahora, era el tronco completamente recto y digamos que era solo una rama poco ramificada, como lo veis en la foto. Con la ayuda de la técnica de enrafiado he conseguido doblar la parte alta a partir de este punto y crear un dibujo de tronco interesante formando un estilo bunjin o literati. En este árbol destaca, bueno, he planteado el frente para que se vea la curva de tronco con su sari principal en frente y la rama colgante. La shashi eta es una rama colgante muy ramificada en diferentes pisos dando como resultado un bunjin elegante que todavía está por evolucionar. Gracias. 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 Gracias.